Hola gente linda de YouTube, yo soy Lita y hoy vamos a decorar un desayuno, les voy a enseñar cómo es de fácil decorar un desayuno y también les voy a dar una receta súper fácil con los ingredientes que tienen en sus casas y espero que les guste, les guste mucho, que lo apliquen, en este caso el vídeo es aplicado al día de las madres. Materiales, papel decorativo, tijeras, pegante, hilo, aguja, palillos, cinta, marcador, lápiz y regla. Escogemos el papel decorativo y empezamos a medir de a 2 centímetros, dependiendo de las fichas o letras que vayamos a usar. Luego vamos a medir de ancho, 2 centímetros también, ese sería el alto del banderín. Vamos a medir también ahora 2 centímetros al otro lado para unir esos dos puntos y así formar una línea. Vamos a medir también 2 centímetros o también puedes medir de a un centímetro porque luego vamos a buscar el centro. Bueno, aquí como ya les dije vamos a buscar el centro, que en este caso sería 1 centímetro y vamos a trazarlos en la recta que ya hicimos. Y ahora vamos a unir ese punto con los dos extremos de abajo para formar un triángulo. Y así repetimos en toda la franja que ya hicimos. Aquí empezamos a cortar los triángulos ya dibujados en el papel. Y en total tendremos 12 banderitas. Eso ya depende de la frase o las palabras que escribas. Feliz día, mami. Para el día de las madres. Bueno, vamos a escribir ahora el mensaje en cada banderita. Aquí vamos a medir el hilo, el largo del hilo. En este caso vamos a usar 35 centímetros. Tú vas mirando dependiendo también de la comida que vayas a servir. Aquí vamos a templar el hilo para pegar las banderitas y que sea más sencillo. Medimos 10 centímetros al extremo, a cada extremo, y empezamos a pegar las banderitas al revés. Recuerda que para pegar las banderitas tienes que poner la palabra al revés. Y empezamos desde el principio de la palabra. El pegante que tú escobas puedes escoger pegada stick o cinta en este caso, que es mucho más sencillo. Al otro extremo vamos a pegar la palabra día. Y también vamos a medir 10 centímetros. En este caso vamos a empezar por la letra A, es decir, por el final de la palabra. Ahora, y volvemos a voltear las banderitas. Y pegamos. Bueno, así quedan pegadas las banderitas. Ahora vamos a poner los palillos en cada extremo. Y ahora vamos a anudarlos y a enrollarlos en el mismo. Luego de esto vamos a pegarle con pegada stick para que se fije y no se mueva el hilo. Y ese es el resultado. También podemos decorar con papel y palillos, con muchas figuras, de las que tú quieras. Y así decorar nuestro desayuno. En este caso yo hice corazoncitos. Es el día de la madre. Le hay mucho amor. Vamos a coger de molde un paquetico de té y le vamos a calcar en el papel deseado. Y luego le vamos a doblar para que quede la misma forma de la bolsita de té. Aquí vamos a recortar como un ojal para poder coger el té. Aquí ya les estoy mostrando dónde empezamos a coser desde adentro. Para que el nudo quede afuera. Y así no se ve. Bueno, el tejido o bueno, la cosida. Que sea pareja, en línea pareja. Y que los... La distancia sea igual para que queden pareja. Si no tienes aguja o te da pereza, puedes pegarlo con pegada stick o con máquina de coser. Bueno, y así queda el resultado de la bolsita de té. El ojal. Y bueno, aquí vamos a decorar como ustedes quieran la bolsita y que quede más bonita. Aquí vamos a hacer la etiqueta. Calcas la etiqueta que tiene ya la bolsita de té en el papel y ya. Luego aseguras con cinta el hilo. Para que quede fijo a la etiqueta. Y decoramos. En este caso yo voy a hacer un corazón lleno de corazones y sin desayuno. Y listo. Queda la bolsita de té. Decorada. Le agregamos un sticker. Para sellarla. Vamos a perforar un papel de algún color. Vamos a guardar ese papel perforado para decorar nuestra mesa. Al igual que las bolitas o los circulitos que hayan quedado. Al igual que las bolitas o los circulitos que hayan quedado. Al igual que las bolitas o los circulitos que hayan quedado. Y listo. Y listo. Y listo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Manitas arriba. Manitas arriba. Manitas arriba. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbete. 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 Para que seamos más, más gente. En nuestro macro mundo. Y que tengan una linda, linda semana. Y ya. Y ya. Y ya acabó el video. Se acabó. Qué triste esto. Uh, uh, uh. Con el video. Dele like. Dele like. Yo sé que ustedes tienen la linda. Hola, hola gente hermosa. Yo soy Lita. Y hoy vamos a decorar un desayuno. También les voy a dar la receta. Para que la hagan en casa. Que es súper, súper sencilla. Con cosas de la casa que siempre hay. Y. Y. Espero que les encante. Que les guste. Que lo puedan regalar alguien especial. El mes de las mamitas. De las mamacitas. Deliciosas. Es como decirte. Uh, uh. Hola gente linda de YouTube. Yo soy Lita. Y hoy vamos a decorar un desayuno. Fabuloso. Para la persona que más quieras. Y ya no sean bravos. Bravos no.